Posiblemente En este corazón No sé Si es que en ti también Se queda el eco de este amor Como en mi habitación Te lo juro no soy yo Es la guerra que hay en muerte en mi interior Que me hace abrazar Esta idea de soñar Que a mi lado vas a estar Te lo juro no eres tú Es tu piel que aún reclama mi sudor Que me llama una vez más Y no me puedo negar Aunque estés con alguien más Posiblemente si todo acabó Dejó las nubes negras En este corazón No sé Si es que en ti también Se queda el eco de este amor Como en mi habitación Te lo juro no soy yo Te lo juro no eres tú Es la hoguera que hay en muerte en mi interior Es tu piel que aún reclama mi sudor Que me llama una vez más Y no me puedo negar Y no me puedo negar Aunque estés con alguien más Y no me puedo negar No me puedo negar No me puedo negar No me puedo negar Y no me puedo negar